La patología del cristalino se puede clasificar en patología de la forma y posición del cristalino, lo que ocurre en muy raras ocasiones, y patología de la función del cristalino, lo cual es muy frecuente. Ya hemos hablado de la pérdida de la acumulación, lo que se llama presbicia, que ocurre en el 100% de las personas, pero que no se considera una patología franca, y la pérdida de la transparencia del cristalino, que es lo que se denomina catarata. Aquí vemos unos ejemplos de alteración de la forma y la posición del cristalino. Típicamente, los síndromes de Marfan tienen una subluxación superior del cristalino, las homocistinurias tienen una subluxación inferior del cristalino, y existen algunos síndromes, como el síndrome de Alport, en que pueden presentarse formas patológicas cónicas del cristalino. Vemos aquí un ejemplo del enticono posterior. La pérdida de transparencia del cristalino o catarata produce especialmente síntomas visuales. Disminución de la visión, cambio en la visión de los colores, cambios relativamente rápidos en la refracción óptica del ojo, fotofobia, y también en pacientes que no puedan comunicar sus sensaciones, podemos observar trastornos de conducta o la pupila blanca, lo que se llama leucocoria, como por ejemplo en el caso de los niños. Las cataratas se pueden clasificar siguiendo varios criterios, entre ellos la edad, entonces hablamos de una catarata congénita, infantil, juvenil, catarata del adulto, catarata senil, la más frecuente, clasificación según la madurez, el grado de catarata, catarata incipiente o facosclerosis, catarata madura o hipermadura, que puede ser blanca o marrón, brunescente, catarata morganiana, en la que se presenta un núcleo marrón flotando en una catarata blanca. Aquí vemos dos ejemplos de una catarata madura de coloración marronácea, también llamada brunescente, y una catarata morganiana, poco frecuente, en la que podemos apreciar dos colores, la parte hipermadura blanquecina del córtex, y la parte nuclear marrón del núcleo. La clasificación más comúnmente utilizada en clínica es la clasificación morfológica, en la que distinguimos tres tipos de catarata. La catarata cortical, que es la más frecuente, en la que vemos unas manchas de disposición radial normalmente, y de color blanco, distribuidos por todo el cristalino, aunque normalmente su inicio es periférico y va avanzando hacia el centro. Por tanto, los síntomas visuales no se producen hasta fases avanzadas de esta catarata. Aquí vemos una catarata de tipo nuclear, en la que se produce un aumento de la densidad y coloración del núcleo del cristalino. La progresión también es lenta, y el paciente manifiesta un cambio en el defecto de refracción del ojo. Normalmente, al aumentar el índice de refracción del cristalino, se produce una miopía inducida en edades avanzadas, lo que permite al paciente, previamente presbita, volver a ver de cerca. Sin embargo, existe una pérdida visual de lejos. El tercer y último tipo morfológico de catarata es la catarata subcapsular posterior. En esta, el cristalino puede ser absolutamente transparente, excepto la parte posterior en relación a la cápsula posterior del cristalino. Y este tipo de catarata normalmente va asociado a diabetes mellitus o al uso de corticoides tópicos o sistémicos. Estos casos, como que son muy centrales, normalmente manifiestan una pérdida de visión rápidamente progresiva cuando se genera. Según la etiología, existen numerosos tipos de cataratas. Cataratas congénitas de causas infecciosas, como porrubeola, toxoplasmosis, citomegalovirus, causas metabólicas, como la galactosemia, hipocalcemia, hipoglucemia, causas secundarias a tóxicos o fármacos o radioterapia y también secundarias a una cirugía, un traumatismo, una oveitis, etc. Aunque no son patologías propiamente del cristalino, el cristalino puede generar determinadas patologías asociadas, como por ejemplo, debido al aumento de su volumen, puede inducirse un glaucoma de ángulo cerrado, debido a la hipermadurez de las proteínas del cristalino, se pueden liberar esas proteínas y obstruir el ángulo camerular generando un glaucoma facolítico. También, si hay una ruptura traumática de la cápsula, se generará una oveitis hipertensiva de tipo facuanaciláctica. Y también, en el cristalino, apreciamos, como en la foto, el depósito de un material descamativo llamado pseudoexfoliativo, que también va asociado a un aumento de la tensión intraocular por obstrucción de la malla trabecular del ángulo íridocorneal. El tratamiento de la catarata es siempre quirúrgico. De hecho, la cirugía oftalmológica más frecuente es la de la catarata. La indicación depende de los síntomas visuales del paciente y de si hay patología asociada. En la actualidad, la técnica quirúrgica de la extracción de la catarata siempre va asociada al implante de una lente intraocular para corregir la función del cristalino, que es una función óptica. Esta lente permite, al mismo tiempo que se corrige la catarata, corregir defectos refractivos que existiesen previamente en el paciente, simplemente modificando la potencia dióptrica de este lente intraocular. La cirugía actual de la catarata se realiza mediante la técnica de facoemulsificación. En ella, a través de una incisión de 2,2 2,5 milímetros, se introduce una sonda que mediante la aplicación de ultrasonidos es capaz de romper y aspirar todo el material cristaliniano y respetando el saco capsular. Posteriormente a la extracción completa del material cristaliniano y debido a que se ha respetado el saco capsular es posible la implantación de una lente intraocular que para no tener que ampliar esta incisión de 2,2 milímetros necesita que sea de un material plegable, de un material flexible, normalmente acrílico hidrofóbico. ¿Qué es lo que una vez operado de cataratas e implantada la lente intraocular la visión va a permanecer siempre nítida por el resto de la vida? En algunos casos con los años la cápsula posterior que se ha mantenido se vuelve a opacificar lo que se denomina una catarata secundaria pero en estos casos simplemente aplicando un láser disruptivo sin necesidad de cirugía quirúrgica intraoperatoria se puede abrir un agujero en esta cápsula posterior lo que permite recuperar completamente la visión al paciente. Aunque la cirugía de catarata se ha banalizado mucho los últimos años debido a su alto porcentaje de éxito existen algunas complicaciones que pueden ser devastadoras la más importante la endoftalmitis que es una infección intraocular otras como la hernia de iris la rotura de cápsula posterior la caída de fragmentos del núcleo en la cavidad vítrea el edema macular quístico o síndrome de Irvingas la descompensación endotelial de la córnea o queratopatía orgullosa el desprendimiento de retina son mucho menos frecuentes las endoftalmitis son realmente muy poco frecuentes y normalmente depende del tipo de germen causante que pueda ser más o menos grave en el caso de la imagen estaba producido por un neumococo y el resultado final fue la pérdida completa de agudeza visual del ojo sin posibilidad de recuperarla no todos los casos afortunadamente tienen este final va — la si fun ve y la 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 b y ... y